¿Por qué hace 4.000 años no existían ni el pilates ni el aquajin? Hoy en Acte la Lista te contamos los deportes antiguos que molaban todo. ¿Te imaginas un deporte que combine la elegancia del tenis con el estilo molón del hula hop? Pues existió hace más de 3.000 años, se llamaba tlatslip y en vez de raquetas usaban sus caderas. Ahora la pregunta es, ¿quién ganaría en un partido de tlatslip? ¿Rafa Nadal o una bailarina profesional de twerking? ¿Bajar en trineo por la ladera de un volcán a 80 kilómetros por hora? Mola. ¿Hacerlo junto a ríos de lava hirviendo? Mola, si lo hace otro. Por increíble que parezca, para los nativos kawaianos, el Papa Holúa era una forma de rendir tributo a los dioses. Algo así como rezar un padre nuestro. ¿El hockey te parece aburrido? Ningún problema, empapas la pelota en combustible y le prendes fuego. Así mejor, ¿a que sí? Bueno, la idea no es mía, es de los indígenas mexicanos que vivían en Michoacán hace 3.500 años. Puede que acabes con quemaduras por todo el cuerpo, pero oye, ¿y las risas? Y si las cinco pelis de piratas del Caribe te supieran a poco, te hubiera encantado vivir en la antigua Roma. El motivo, Naumachia, batallas navales donde ganaba el último barco en pie. Créeme, Jack Sparrow no duraba ni un asalto. Este fútbol salvaje que hacías en el patio del colegio tenía nombre en el siglo XVI, Calcio Histórico Fiorentino. Y te preguntarás, ¿cuál era el límite de su violencia? Muy fácil, la única regla es que no había reglas. Tiene pinta de ser muy divertido, desde la clara, claro. Así de primeras, un deporte que consiste en ver qué lanza se aproxima más a una piedra me parece muy apasionante. Por eso los nativos americanos le añadieron un ligero aliciente al chunkei. El que pierda, se suicida. Y no, no te lo perdonaban fumando la pipa de la paja. ¿Tú también piensas que los ingleses inventaron el fútbol? ¿Y si te dijera que en realidad nació en China? Sí, en el siglo III a.C. en Asia se jugaba al cuju, un deporte en el que se golpeaba un balón con el pie hasta meterlo en una portería. China 1, Inglaterra 0. La soule defina a la perfección esa fina línea entre deporte de contacto y linchamiento colectivo. ¿En qué consistía? Los equipos que empleaban todo tipo de violencia para llevar la pelota a campo contrario. Ya sabes, la edad media y su curiosa afición por la sangre. Como ves, los deportes que practicaban nuestros ancestros eran mucho más emocionantes que los de ahora. Sobre todo porque a veces el premio era vivir. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro? Dínoslo en los comentarios.